¡Suscríbete al canal! A 13 o 14 años, iba por el número no sé cuánto de operaciones y estábamos esperando para que me hicieran una nueva operación, otra más, cuando de pronto un niño de unos 6, 7 años lloraba y corría por todo el sanatorio. Y cuando a vos el dolor y la violencia te pasa por el cuerpo, empatizás con el dolor del otro, de la otra persona que está sufriendo. Entonces me acerqué y le dije, ¿por qué lloras así? Yo era una nena también. Y me dijo, porque no me quiero operar. Entonces me miró y me dijo, ¿por qué? ¿Y vos qué querés? Le dije, mirá, yo tengo lo mismo que vos. Y me dice, claro, somos iguales, pero vos estás mucho mejor que yo. Y yo le dije, ¿y sabés por qué? Porque cada vez que el médico me dice que hay que operarse, yo me opero. Porque cada vez que hay que ir con una foniatra, una fonaudióloga, para poder encontrar cada una de las vocales, cada una de las consonantes, yo lo hago. Él se quedó increíble. Nos hicimos amigos, mi familia con la familia de él. Los años pasaron y nos encontramos nuevamente. Y realmente él me dio un mensaje tan maravilloso que aún hoy me emociona. Me dice, ¿sabés que lo que vos me dijiste aquella tarde no me lo olvidé nunca más en mi vida y nunca más protesté por todo el trabajo que tenía que hacer por tener labio y paladar leporino? Mi madre era feminista y no lo sabía. Era feminista porque me dejaba volar, porque me daba fortaleza, porque me incentivaba, me decía, vos podés. Pero claro, no era feminista, desde lo que se entiende por feminista. Pero la realidad es que una tiene que ser como es, tiene que ser lo que siente. Y esto es feminismo. Feminismo es cuestionar el orden que está establecido, que nos oprime, que nos violenta. Pero también feminismo es ser libre y hacer lo que sentimos que tenemos ganas de hacer, de soñar, de pensar. Y no nos amuchemos. Juntémonos, juntémonos, varones, mujeres, diversidades, todos y todas somos feministas. No nos dejemos engañar. El feminismo no deja fuera a nadie. Y si deja fuera a alguien para aplaudirse entre las que piensan igual, equivocada. El feminismo es diversidad, por suerte, lo que nos permita construir una sociedad. Que no me discrimine, que no te discrimine, que no te discrimine, que no te violente. Porque eso es, feminismo es luchar contra toda forma de violencia y desigualdad. Una tarde, tres amigas en Rivadavia y Rawson. Yo venía muy desilusionada del machismo que había en el espacio donde yo estaba militando, justamente cuando termina la dictadura militar y vuelve la democracia. La realidad es que ese día yo estaba muy desilusionada. Nosotras tres nos juntamos en un bar y dijimos, ¿cuál sería nuestro sueño para adelante? Y el sueño que teníamos era construir un espacio donde las mujeres pudieran venir a pedir ayuda, donde nosotras pudiéramos estar con el territorio, con los problemas, con la sociedad toda. Juntamos nuestros ahorros, nuestros sueños y dijimos, este espacio va a estar libre de injerencia de todo tipo de patriarcado. Y la realidad es que pudimos construir este espacio porque al principio pensábamos que no íbamos a poder. Pero una compañera, que es hoy mi compañera de vida, dijo, ¿por qué no? Y claro, nos miramos todas y dijimos, ¿por qué no? Fue una realidad, un sueño hecho realidad con un trabajo en equipo, con cientos de mujeres y varones que nos ayudaron para arreglar la sede. Y ahí decidimos que naciera la Casa del Encuentro. Mi vida estuvo siempre llena de desafíos. La realidad es que un día decidí aceptar un nuevo desafío, que era pasar a la función pública. Para poder hacer realidad todas aquellas cosas que veníamos planteando desde la sociedad civil. Pero claro, el bichito, el bichito de la sociedad civil era como que me faltaba algo. Y a varias compañeras les pasó lo mismo. Un día decidimos juntarnos en Plaza Flores para ver cómo seguíamos, qué hacíamos. Y la realidad es que surgió espontáneamente en aquella Plaza Flores, que teníamos que tener un espacio feminista. Un espacio feminista que pudiera comprender a todos y a todas, que pudiéramos ser ese feminismo con la sociedad, y no ese feminismo expulsivo, ese feminismo jerárquico. Queríamos un feminismo popular. ¿Y quién más popular que Julieta Lanteri? Julieta Lanteri que nos dio el derecho a votar, que votó por primera vez, que hacía campaña en las plazas, vestida de blanco, con sus propios recursos, justamente para decir que las mujeres teníamos derecho a votar, pero también a ser elegidas. Así que fue ese día que el nombre que elegimos fue justamente en su honor el nombre de Julieta Lanteri. Y por eso justamente nos vestimos de blanco, en honor a ellas. Y andamos por las plazas, pero también andamos por las provincias. Ya tenemos representación en más de 11 provincias. También con ese eje, nos juntan las cosas que nos unen. Esas luchas, esas luchas contra la violencia, contra el abuso, contra toda forma de discriminación. Luchamos por un mundo de iguales, justamente para cambiar estas desigualdades que todavía vivimos y padecemos, muchas personas, muchas mujeres, muchas niñas, muchos niños y muchas personas de la diversidad. Y por eso estamos juntas y por eso seguimos juntas, porque tenemos un sueño. Un sueño que tiene que ver con un feminismo con la sociedad y no un feminismo para la sociedad. Un feminismo abierto, un feminismo a la luz del día. Un feminismo al que cualquiera, se diga o no feminista, pueda encontrar un espacio de participación para cambiar el mundo. El miedo y el silencio nos paralizan. Nos han educado para estar cada día más aislados unos de otros. Nos han educado diciéndonos que, ¿para qué? Si igual nada cambia. Y el nada cambia siempre está afuera, ¿no? No, el cambio está dentro nuestro. Y la realidad es que pensar que los cambios los podemos construir juntos y juntas, es el gran desafío. El desafío de entender que para poder verdaderamente transformar la realidad de cada uno, de cada una de la sociedad, depende de que tengamos un sueño común. Y como a mí siempre me gusta decir, si cada integrante de la sociedad se plantea sumar a esa gran playa donde vivimos un granito de arena y otro, y otro, y otro, vamos a tener una gran playa para disfrutar, pero también una gran playa para mirar del otro lado y pensar que podemos cruzar las grandes aguas.